En una primera etapa, el gobierno de Zacatecas ha entregado 36.501 apoyos alimentarios y de ingreso familiar como parte de la estrategia implementada para ayudar a los más vulnerables durante las semanas que van de la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19. La meta es llegar a través de la Secretaría de Desarrollo Social a poco más de 96.000 apoyos entre alimenticios, productos de higiene y dinero electrónico para la compra de la canasta básica en pequeñas tienditas con el fin de también ayudar a la economía regional. El gobierno de Zacatecas entregó al alcalde Saúl Monreal Ávila el proyecto y estudio del nuevo relleno sanitario para este municipio. Germán Contreras Antoyo, subsecretario de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente, en representación del titular de la misma, Luis Fernando Maldonado Moreno, reconoció la visión del alcalde al invertir un millón de pesos para este proyecto. Se estima que tendrá un costo de 25 millones de pesos e incluye la construcción y clausura del basurero anterior. Durante abril, la Giapaz operó 11 pipas propias de la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría del Agua y Medio Ambiente y del Ayuntamiento de Zacatecas, con las cuales distribuyó diariamente más de 400.000 litros. Las pipas facilitadas por otras instituciones se destinan a inyectar agua en cárcamos ubicados en zonas de difícil distribución por la red. Los reportes relacionados con el abasto del agua y otros temas relacionados con la Giapaz. En esta contingencia se atienden a través de Giatel, por la página de Facebook, Giapaz Oficial y por mensaje de WhatsApp 492-103-0659. La población respondió positivamente a la propuesta zigzag digital que el Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación arrancó esta semana como una alternativa de enseñanza y acercamiento de la niñez y juventud a esas áreas del conocimiento. La subdirectora educativa, Atenea Morales, indicó que cientos de personas accedieron desde el 4 de mayo al micrositio Zigzag Digital, ubicado en la página zigzag.gov.mx-explorando-con-zigzag.